Ah, 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 ah Ole macho, ¿cómo te lo montas? Toma rabo, que era pantera rosa Tengo cardíacos a todas las papas Jaron un canario, la chanta Mirar a muchos pibes, llamar a to' la baja Usar al martes y arreglarle la taja Que a la Marindrini le damos la revancha Corti guapa, una farmacia Madre que parió a la democracia El chulo puta, le rajo to' la cara Lo chila, jaiber, la chuta y la navaja Un padre y la loca para salir de naja Tu pa' tres, no te quedan lágrimas El hoy de la iglesia me prestó su cámara Pepe Risi tocaba la guitarra De Miri me dijo que hiciera ramacar Ponte las grecas, el jalfa o el coleta Venga, a ver si te buscas Una musiquilla guapa No colega Ponte las grecas, el jalfa o el coleta Venga, a ver si te buscas Una musiquilla guapa No colega Hay dos putas en cada esquina Tres pastillitas en cada litrón Tres tetas en cine el uno Tres niñatos en un coche el otro